Vale, ¿está grabando? 10 A, B, toma primera Vale, espera un momento que mire que tenga foco Él viene en la cara A ver, me voy a la pantalla Vale Espera un momento, joder, es súper chunga Vale Silencio ¿Qué es eso? Avión Uno de los míos Tom, dile algo Corta Corta ¿Corto? Cuidado los oídos Qué fuerte, qué coño es esto, tío Me da miedo estar aquí, eh Sí, a mí también, eh Eso es al menos un millón de mis impuestos Cuidado, cuidado, Lucía ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No es mi piñol, tío No es mi piñol, tú No es mi piñol, sí No es mi piñol, no es mi piñol, no es mi piñol Pero qué cabrones ¿Quién es? ¿Estás grabando? Vale, repetimos sin separar Grabando